Ya fue, ya fue, está pelando conmigo ¿Cómo me voy para no volver? Al otro lado del río Donde no te pueda ver Al otro lado del río Donde no te pueda ver El amor y la esperanza A tu lado yo encontré El amor y la esperanza A tu lado yo encontré Al otro lado del río Te juro mi vida que no volveré Donde no te pueda ver Donde no te pueda ver Al otro lado del río Donde no te pueda ver Al otro lado del río Que a tu lado yo he encontrado Que a tu lado yo he encontrado Que a tu lado yo he encontrado Que atiendes? Que piedras? Que Thereás es la que te digo Que piedras? Que piedras? Yo en el рынro pero en elстроado Que piedras? esta enamorando cuando me meto si una ya le voy a dar el vuelto si mi sargento asi me gusta que reporte como estamos ahi? todo tranquilo? aqui reportando que andan peleando ahi por la chica de verde ah con quien? joselito con quien mas? ese volado vaya chica ahorita va la suya gracias tiene hoyos en el billete a los pasillos del super y dos hoyos tiene para comer aqui y aqui que dicen los hoyos? que lo comparon de arito que es esta cuestion? no hombre que este es asi como un antifaz chino? no si vamos a bailar si vamos a bailar con ella voy a bailar con mi sargento esta en modo de baile ahora se lo voy a cambiar se cambia el modo de baile esta en modo de baile venime a la rata solo una solo una esta grabando aqui esta en modo de baile esta en modo de baile asi ah esta en modo de baile ¡Gracias! 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 A el momento va a estar pulmando piedras Es que él se le inflama cuando se le enoja ¡Gracias! ¡Gracias! Agarra llave, agarra llave Joselito modo celoso Vaya El caberrario Te voy al vuelo El santo, el caberrario Te voy al vuelo Y la gente Comenzaba a gritar ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 En la casa de adquiridos preguntó Pirulín Pimpón, Pirulín Pimpón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón ¡Vamos! 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 El día de hoy ¿Por qué están tan tristes, cachirulo? ¿Por qué están tan tristes? Triste, no hombre. La única camisa, el único pantalón. La única camisa, el único pantalón. Ellos no gastan cuando van para el techo. Ahí va, ahí va, buscando al dulcero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!